... Hay películas que son mucho más que una película y pasan a la historia del cine no por el dinero que recaudaran en taquilla o por lo que la crítica opinara sobre ellas sino porque desde que nacen se convierten en películas evento en grandes acontecimientos sociales y políticos de los que todo el mundo habla porque tienen el don de la oportunidad de llegar al público que se dirigen justo cuando éste las necesita para entender mejor lo que les está pasando películas que ponen el dedo en la llaga de una fractura que divide a la sociedad y obligan al espectador a posicionarse a un lado u otro del conflicto que plantean películas valientes como la historia oficial que dirigió hace 35 años el cineasta argentino Luis Puenzo y que ahora Casa de América os invita a ver en una copia restaurada en 4K en las mejores condiciones técnicas ni siquiera pensábamos decirle que es adoptada una película que ya ha pasado a la historia porque entre otras razones obtuvo para Argentina y por extensión para el cine latinoamericano el primer Oscar a la mejor película extranjera en los años 70 el mundo entero seguía con mucho interés con honda preocupación lo que sucedía en Latinoamérica el avance de las dictaduras militares sobre democracias históricas como la Argentina o como la chilena buena prueba de ese interés internacional fue la palma de oro del Festival de Cannes de 1982 para una película titulada Missing y protagonizada por Jack Lemmon y por Sisi Spicek en la que Lemmon daba vida a un ciudadano norteamericano que viaja a Santiago de Chile siguiendo el rastro perdido de su hijo y se da de bruces con el golpe de estado de Augusto Pinochet pero a diferencia de esta película dirigida por Costa Gavras lo que el cineasta Luis Puenzo y su guionista Aida Bornic pretendían con la historia oficial no era poner en escena el golpe de estado de Videla en 1976 al que siguió una de las dictaduras más sanguinarias que recuerda al continente latinoamericano con decenas de miles de asesinados y de desaparecidos ellos quisieron contar una historia intimista en clave de metáfora política y lo hicieron con una valentía y con un arrojo cívicos admirable porque escribieron la historia oficial en 1983 reciente la guerra de las Malvinas que había perdido Argentina y cuando seguía en vigor la dictadura militar y decidieron poner el punto de vista no en un extranjero que llega y se sorprende por lo que ve no en un militar que participa en el golpe de estado sino que quisieron que el punto de vista estuviera en la sociedad civil y lo hacen a través de un matrimonio de la alta burguesía bonaerense que tienen una hija adoptada de cinco años y a los que nunca ha ido mejor económicamente que ahora con la dictadura él es un ejecutivo agresivo que trabaja en una empresa que a cambio de su colaboracionismo recibe favores políticos ella es una profesora de universidad nada menos que de historia de Argentina que defiende con buena fe que la historia sirve para comprender el mundo porque contiene la memoria de los pueblos y en cambio ella es una desmemoriada que no sabe nada o dice no saber nada de lo que sucede a su alrededor de la historia reciente de Argentina porque ha preferido creer a pies juntillas lo que le han contado hasta que una duda razonable sobre la adopción de su querida hija hace cinco años le hace emprender un periodo de investigación que termina siendo una toma de conciencia cívica y política que es lo que pretendían provocar Luis Puenzo y Aida Bornic en la Argentina que asistió en 1985 al estreno de la historia oficial y sin duda lo consiguieron porque la película estalló en las pantallas del país como si fuera una bomba de relojería dinamizando el debate social y siguió haciéndolo 30 años después cuando la película volvió a los cines con honores de estreno para celebrar su 30 aniversario en una copia restaurada primorosamente con los mejores avances técnicos en 4K supervisada personalmente por el propio Luis Puenzo que es la copia que ahora Casa de América os invita a ver casi como si la película se hubiera rodado ayer así que es un lujo maravilloso recuperar si ya la habíais visto o descubrir si tenéis la suerte de ver por primera vez esta joya del cine argentino esta joya del cine latinoamericano con un estilo cinematográfico admirable que incluye planos, movimientos majestuosos de cámara en las secuencias de exteriores que les dan una especial credibilidad y también en la apertura de algunas secuencias de interior sin importar en ningún momento que finalmente la cámara se quede quieta delante de los actores en planos fijos que duran el tiempo que tengan que durar para dejar que los actores se encuentren con sus personajes y puedan expresar sus argumentos, sus emociones la película viniendo de Argentina es casi gratuito decir que está llena de grandes interpretaciones por supuesto de la pareja de actores protagonistas de Héctor Alterio y de Norma Aleandro que se llevó todos los premios del año incluido el importantísimo premio a la mejor actriz del Festival de Cannes pero es que están bien todos los actores hasta la niña protagonista Analia Castro que va a ser muy difícil que olvidéis porque hace una interpretación absolutamente memorable pero si merece la pena volver a ver o descubrir la historia oficial es por la vigencia de su mensaje político porque nos recuerda que la oficial es sólo una de las versiones posibles de la historia normalmente la versión de los ganadores la versión de los asesinos como dice uno de los personajes de la película y que para que la historia oficial prospere es necesaria la complicidad, el silencio por miedo o por obtener algún tipo de beneficio de la sociedad civil en definitiva que la historia oficial sólo se sostiene con la complicidad de los pueblos espero que os guste tanto como a nosotros volver a ver la historia oficial ¿Podemos perder a Gaby? ¿Vos vas a perder a Gaby? ¿Vos? Si no sé quién es Gaby es como si nada fuera cierto es como si nada fuera cierto la situación general ¿Vos是 Luz? ¿Vas a perder a Gaby? Imaginó que es la página de la categoría oficial